La P90 está siendo uno de los subfusiles más utilizados de esta temporada 2 de Warzone Siendo mejorada en el último parche de armas, haciéndola uno de los subfusiles más rápidos de todo el juego Así que vamos a empezar con los accesorios En el láser aquí nos quedaríamos con el LZR VLK de 7 milivatios Que como veis lo utilizo en casi todas las armas del juego Y te da velocidad al apuntar con la mira y tiempo de sprintar a disparar Que eso es esencial para corta distancia Y en verdad también para larga distancia, si tú tienes un arma que apunta muy lento Tú le pones este accesorio y os puedo asegurar que va a apuntar rapidísimo También os aumenta la estabilidad al apuntar Que en este caso al ser un subfusil no es que sea muy importante Pero os va a venir bien porque se mueve un poquito el arma y lo vais a ver En cuanto a la culata aquí nos vamos a quedar con la ampliada hueca Que como veis velocidad de movimiento apuntando Y velocidad al sprintar y encima te quita estabilidad al apuntar con la mira Lo que he dicho antes Este arma al retroceso va a ser bastante complicado de controlar Pero para muy cortas distancias si pillas a un enemigo te vas a mover rapidísimo Y encima tiene bastante daño y muchas balas Así que lo que vamos a priorizar es esa movilidad y ese manejo Y este accesorio os puedo asegurar que es bastante bueno Y si no me equivoco esta culata también es otra de las que se utiliza Así que probad entre las dos En el riel y si he dicho riel es un accesorio bastante raro Nos quedamos con el reflex integrado Que como veis tiene una mira de por sí Por lo que como veis si nos fijamos en las características Nos da velocidad de movimiento y encima una mirilla aparte La mirilla como veis sería esta de aquí Que la verdad es que no es que sea súper limpia Pero no está mal para que encima nos dé velocidad de movimiento Y bueno por cierto para que veáis el retroceso Este arma se mueve bastante como veis Es complicado He visto mucha gente también utilizando este segundo riel Pero en este caso es que la mira de la penumenta Yo personalmente no la soporto Así que haría falta una reflex En puñadura trasera aquí la Bruen Q900 Que como veis tiempo de sprintar a disparar Y velocidad al apuntar con la mira Por lo que este arma es que ya lo he dicho antes Que en cuanto a movilidad va a ser una bestialidad Y en cuanto a manejo igual Pero el retroceso es que es complicado Sé que ya lo he comentado lo sé Pero es que insisto porque luego hay mucha gente Que me va a decir Este arma se mueve como un tractor Pues lo he explicado varias veces Se mueve mucho pero va bien Y en el peine evidentemente Otro accesorio que nos aumente manejo En este caso tiempo de sprintar a disparar Y velocidad al apuntar con la mira Y si lo hemos aumentado en casi todos los accesorios literalmente Pues imaginaros como va a apuntar este arma Rapidísimo Esto nos va a quitar velocidad de movimiento apuntando Que si no me equivoco ya lo hemos aumentado Con varios accesorios Y estabilidad al apuntar Pero no os preocupéis Ya lo sabemos todos que se va a mover igual Pasamos con los ajustes Pero recuerda muy importante Llegar al nivel máximo del arma Para poder ajustar cada accesorio Porque si no no vas a poder ajustarlos En este caso sería nivel 30 Y ya podrías tener esta opción desbloqueada Así que te enseño mi configuración muy rápidamente Donde en el láser Menos 0,3 en tiempo de sprintar a disparar Y menos 30 aproximadamente En velocidad al apuntar con la mira La culata la he dejado en Menos 3.0 velocidad al apuntar con la mira Y menos 1.60 orientado a velocidad de movimiento apuntando El riel Menos 0,4 velocidad al sprintar Y tiempo de sprintar a disparar Menos 0,3 En puñadura trasera Menos 0,7 velocidad al apuntar con la mira Y el tiempo de sprintar Menos 0,3 El peine Menos 0,3 velocidad de movimiento apuntando Y velocidad al apuntar con la mira Menos 0,15 Ahora tienes que darle click a este vídeo Del arma que está utilizando todo el mundo En Warzone 2 Seguramente sea el fusil de asalto más letal del juego Así que dale click y nos vemos Adiós